Muy buenos días mis queridos alumnos, esta generación 2014-2020 forma parte de la historia. Una nueva historia, una nueva página se abre en esta institución para dar lugar a esta excelente generación. Enhorabuena. Los alumnos de sexto grado que hoy egresan de estas aulas que fue su escuela por seis años, les deseo que ahora que inician una nueva etapa de estudios, les vaya muy pero muy bien. Todos los maestros los queremos mucho y les deseamos sinceramente que todo lo que aquí aprendieron les sea de utilidad en el futuro. Sean agradecidos con sus padres, sean agradecidos con su institución que los vio nacer, que los vio crecer en la cuestión académica y hagan un muy buen papel. Que todo eso se refleje en el futuro, en unas vidas productivas y útiles para ustedes, para los que los rodean y para la sociedad. Muchas felicidades a los alumnos de sexto grado. Hola chicos, generación 2014-2020. Aunque no fue su maestra directamente, formamos parte de una gran escuela llamada Quetzalcóatl. Solo quiero desearles lo mejor en su vida. Que siempre elijan bienestar para ella y enorgullezcan a sus padres y a su escuela. Que hoy los despide de otra manera. Felicidades, generación 2014-2020. Un abrazo para todos. Chicos, deseándoles muchas felicidades en este ciclo que está concluyendo, que desgraciadamente no nos ha dejado estar físicamente para hacerlo. Pero espero que continúen con mucho éxito, aprovechando todas esas herramientas tecnológicas que se les han brindado por parte de sus maestros. Esperemos que regresen algún día a la escuela y que nos comuniquen que siguen una vida llena de superación. Muchas felicidades nuevamente. Hola chicos, sin duda una generación histórica en nuestra querida escuela Quetzalcóatl. Les deseo lo mejor ahora que salen de sexto. Y no olviden de luchar por todos los sueños que ustedes quieren alcanzar. Les mando un fuerte abrazo. Buenas tardes, queridos alumnos. Les saludo con mucho afecto. Espero que estén muy bien de salud, ustedes y su linda familia. Y quiero enviarles una amplia felicitación por su trabajo realizado hasta ahorita en estos días de contingencia. Pero también por culminar con éxito su instrucción primaria. Les extraño mucho. Les envío un abrazo virtual, pero con mucho cariño. Y les deseo todo el éxito en su vida personal, en su vida familiar, en su vida académica. Y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta luego. Buenas tardes, chicos y chicas de la Escuela Primaria Quetzalcóatl. Les deseo muchas felicidades por haber logrado terminar su primera meta. No sin olvidarnos que detrás de ustedes estuvieron sus padres y maestros apoyándolos siempre. Y recordando los momentos inolvidables que te pasaste en esta tu escuela. Estimados alumnos, buenas tardes. Pues el mensaje que quiero dirigirles el día de hoy es algo referente a que culmina este ciclo escolar. Que ustedes están terminando sexto grado. Y que les deseo lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa que van a comenzar en la secundaria. Fue muy agradable para mí haber convivido presencialmente con ustedes estos dos primeros trimestres. Este último, pues también tuve la cercanía con muchos de ustedes que estuvieron en contacto conmigo. Ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, por las clases de Classroom. Y bueno, pues lo único que quiero es desearles lo mejor de lo mejor en esta nueva etapa que comiencen. Les tocó una despedida distinta. No les digo adiós, sino hasta siempre. Espero volver a encontrarlos convertidos en personas de éxitos como lo vi en cada uno de ustedes. Sigan esforzándose por su educación y aspiraciones. Les deseo muy buena suerte. Los quiero. Hasta siempre. Alumnos y alumnas que terminan el sexto año de primaria. Estoy muy feliz porque hayan concluido esta etapa de su vida. Y les doy un fuerte aplauso a sus familias por la manera en que los han apoyado. Les deseo que les vaya muy bien en la secundaria. Mucha suerte y felicidades. Hola chicos, ¿cómo les va? Muchas felicidades por esta bonita etapa que está por terminar. Recuerden que su escuela siempre estará para ustedes y les dará ánimo para seguir adelante. Reciban todos un abrazo.